Música Bueno, venimos del Museo de la Educación, soy encargada del área educativa, Fernanda, y como les decía, tenemos acá algunos gritos que aparecen en las marchas, que la gente usualmente expresa en los movimientos estudiantiles en Chile. Tengo también un audio que por ahí creo que va a comenzar a sonar. Música Bueno, lo que acaban de escuchar son nada más y nada menos que, ahí está, manifestaciones de los pingüinos, pingüinos manifestándose. Para eso es necesario explicarles qué son los pingüinos en Chile. En Chile nosotros llamamos pingüinos a los estudiantes secundarios y tiene que ver con su vestimenta, con su uniforme. Tradicionalmente, el uniforme en Chile era muy parecido a la apariencia de un pingüino, así que, ¿qué es la revolución pingüina? Bueno, la revolución de los estudiantes de educación secundaria que comenzaron a exigir desde el 2006, incluso antes, una educación de calidad, gratuita y el fin al lucro. Bueno, el Museo de la Educación, desde donde yo vengo, es un museo que tiene una mirada bastante crítica sobre la educación en general, pero lamentablemente no teníamos un lugar donde nosotros habláramos de este movimiento estudiantil, que es nada más y nada menos que el mayor movimiento estudiantil en la historia de Chile. Por lo tanto, lo único que había era este panel que habla sobre los movimientos educativos estudiantiles durante todo el siglo XX, que al final las últimas líneas hacían referencia al movimiento del 2006, que a todo esto sigue vigente. Y por lo tanto, desde el área educativa, nosotros comenzamos a pensar en un recorrido que pusiera énfasis en la lucha por la educación, por el derecho a la educación en Chile. Y no teníamos algo concreto con lo que hace referencia en este recorrido. Por lo tanto, planteamos una idea a la gente, a todo el equipo, que tenía que ver con intervenir la muestra permanente, permanentemente, con una referencia a este movimiento, que como ustedes pueden ver, es muy sencilla. Consta de unas sillas arrumbadas a modo de toma y con unos carteles que hacen referencia a los gritos que escuchamos previamente. Bueno, pero no bastaba con eso. También comenzamos a ir a las marchas estudiantiles, que siguen vigentes, como les digo, a recolectar objetos, a tomar registros audiovisuales, también auditivos, obviamente, como los que escucharon. Y la idea de esto era ir nutriendo, entonces, una colección inexistente, que era sobre los movimientos estudiantiles de este último tiempo. Y en ese sentido, aquí no estábamos haciendo nada nuevo, porque los museos vienen recogiendo cosas de las protestas desde el siglo XIX. Y hace poco, hace unas décadas, esto se ha puesto de moda nuevamente, se ha revitalizado, en pos de lo que Sandel, por ejemplo, plantea, que es poner al centro del quehacer del museo, la inclusión, la justicia social, la diversidad. Y, bueno, en ese sentido, esta iniciativa parte, a diferencia de otras, desde el área educativa de un museo, para tocarlo y discutirlo con los visitantes. Bueno, ahí está un poquito más avanzado, ¿verdad?, con algunos lienzos que recogimos de estas protestas. Y empezaron a suceder cosas bastante curiosas, mientras esto tenía pocos días. Aparecieron panfletos en esta instalación que no habíamos puesto nosotros, que llegaron ahí, porque fueron espontáneamente puestos por visitantes, que iban al museo, que se sentían llamados también a expresarse, y por las cámaras nosotros nos dimos cuenta que efectivamente ellos eran los que estaban poniendo los panfletos, que como pueden ver acá, por ejemplo, habla de que si la educación cambia, Chile cambia, por una educación no sexista, que es un tema también muy vigente actualmente en las universidades, sobre todo en Chile. Bueno, ahí estoy yo, una foto que no me favorece mucho, pero estamos hablando ahí con un grupo de estudiantes sobre justamente estos hitos por la lucha de la educación pública. Y en estos recorridos hay una discusión que es súper rica, porque hay ahora distintas visiones, distintas opiniones. Si bien el movimiento estudiantil parte como un movimiento ciudadano bastante genuino en el 2006, en las últimas décadas o años se ha ido manipulando políticamente y eso ha hecho también que la opinión cambia respecto a esto. Por lo tanto, hay estudiantes de educación media, secundaria, que plantean que a ellos no les interesa los movimientos estudiantiles porque no quieren perder más clases y eso hace que en el fondo se atrasen y los perjudica. Mientras hay otros que debaten que no, que es necesario tomar posición frente a esto y manifestarse. Y están también los profesores y los adultos que acompañan al grupo, que también son invitados a opinar. Entonces se genera un diálogo intergeneracional también. También muchos hablan de las protestas que hubo en la época de la dictadura o muchos profesores que participaron en las protestas del 2006, porque los chiquillos que ven ahí son más o menos, deben haber tenido unos entre cuatro y seis años cuando fue la revolución pingüina. Bueno, frente a esto, posicionarse frente a un tema, claro que lo hacemos. El museo, incluso antes de hacer esta intervención, ya planteaba que la educación en Chile es un derecho. No es un servicio, no es un privilegio, sino que es un derecho. Y eso lo hemos planteado siempre públicamente y de hecho también está en esta intervención. Y aquí hay algo que podría ser un poco controvertido, porque el Museo de la Educación es un museo estatal. Y hace un mes atrás todos los museos estatales dependían del Ministerio de Educación. Por lo tanto, teníamos nuestro mandante, que es el Ministerio de Educación, uno de los protagonistas de esta lucha, el malo de la película, muchas veces, y la ciudadanía por la otra parte, y nosotros al medio. Por lo tanto, al hacer esto también hubo discusión en el equipo, nos atrevemos, no nos atrevemos, lo hacemos, no lo hacemos. Y finalmente estábamos todos en la misma, así que finalmente decidimos hacerlo. Bueno, también esta actividad tiene un fin, un objetivo que tiene que ver con reconocer que los estudiantes y las personas, los visitantes en general, se reconozcan como sujetos históricos. Nosotros les contamos a la gente, como parte de esta actividad, que estamos yendo a las marchas a recoger objetos. Y cuando nosotros les contamos eso a los chiquillos, que muchas veces son los que fabrican estos objetos, ellos también toman en cuenta este rol que ellos están teniendo aquí y ahora. O sea, el museo no solamente se trata del pasado, sino que se trata también de reconfigurar el presente y reconocerse como protagonistas de este tiempo histórico y ser conscientes de lo que estamos haciendo o no estamos haciendo va a tener consecuencias también y va a ser nuestro legado. Bueno, también hemos recibido donaciones, como aparece ahí, muchas personas también dicen oigan, pero yo tengo pases escolares, de hecho ahí estoy mostrando un pase escolar. Antes no teníamos ninguno y ahora tenemos una gran variedad. Los pases escolares son importantes porque en el 2006 parte del petitorio de los estudiantes tenía que ver también con estos beneficios en el transporte público. Y bueno, no nos limitamos a los públicos escolares, sino que estamos abiertos a discutir con distintos tipos de públicos en el museo. Y en ese sentido también hemos estudiado el comportamiento de las personas en la sala a través de la observación con unos planitos, ¿verdad? Y nos damos cuenta que este tipo de intervenciones es la que es más fotografiada dentro de la sala. Hay tres tipos de fotos, que es la fototípica, la foto con gestos ofensivos hacia la exhibición y también fotos selfies, que es parte también de involucrarse con lo que está ahí. Bueno, creo que se me acaba el tiempo, todos quieren ir a comer aparte, así que solo quiero dejar dos reflexiones que tienen que ver con hasta qué nivel opera la censura en los museos. ¿Existe realmente esa censura o es una autocensura? O sea, ¿hasta qué punto nosotros también de repente nos limitamos? Tiene que ver con nuestras realidades también. Pero ¿hasta qué punto también nos atrevemos o estos límites son un poco difusos? Y en ese sentido, si estamos formando ciudadanos, ayudando a formar ciudadanos, ¿lo estamos haciendo para qué y para quién? Esas son las preguntas que les dejo también. Así que muchas gracias. 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 ¡Gracias!